La reunión entre el presidente de Irán y su par sirio en Damasco no fue una reunión cualquiera. Ahmedinejad vino a reforzar su alianza con Assad. La prensa árabe reporta que en la reunión firmaron Ahmedinejad y Assad un acuerdo de cooperación estratégica en el área de seguridad. Según trascendió, Irán proveerá de armas a Siria, levantará allí una fábrica de misiles, proveerá tanques, vehículos de transporte y misiles al ejército sirio. En adición, Irán le proveerá también a Siria conocimiento para el desarrollo nuclear. Y que garantizará Assad a cambio a su amigo en Teherán, Siria se compromete a no iniciar un proceso de paz con Israel. Siria también se compromete a cuidar los intereses iraníes en Líbano. Los intereses compartidos entre Irán y Siria son muchos. Y en Damasco, así como en Teherán, están determinados a unirse en contra del enemigo común. Bajar el Assad continúa reforzando su vínculo con Irán y alejándose de los regímenes árabes moderados, tales como el de Mubarak en Egipto, el rey Abdala de Arabia Saudita y el rey Abdala II de Jordania. El eje del mal es una creación occidental, en opinión de Assad. Bajar el Assad está ya muy ligado a Irán y de ella depende. El pacto de defensa entre los dos países en caso de guerra ya fue firmado y en caso de calentamiento regional, Siria e Irán estarán unidos con Hezbollah en contra de Israel. ¡Gracias! ¡Gracias!